TIGRE VISIÓN El premio a tanto sacrificio, a tanto trabajo También déjame agradecerle a mis compañeros Por el esfuerzo, por el trabajo del día a día Creo que esto es un grupo, es un equipo Y se demuestra partido a partido Y hoy tenemos este premio tan soñado que es la final Hoy fue de ajedrez el partido Muy táctico, muy de estar atento a lo que podían hacer ustedes Pero también ellos Sí, en la previa sabíamos que Argentinos era un equipo muy intenso Lo habíamos enfrentado hace poco en un amistoso Sabíamos que proponía mucho el duelo mano a mano Que nos iba a costar ese juego interno Pero bueno, creo que a partir de la expulsión Pudimos manejar mejor los tiempos Y bueno, ahí es cuando vino el gol Alexis, hablabas al principio De este proceso que vienen viviendo Y también predije, resaltaba Lo histórico y lo inédito Que es que un equipo que recién consigue el ascenso También avance tan lejos ¿Por qué este tigre llega a donde llega? Sí, es algo increíble Y como te dije recién Es trabajo Es trabajo, no hay otro secreto Es trabajo y aceptar Y asimilar la idea que el técnico nos propone Y nosotros llevarlo a cabo Con las ganas Y con todo el esfuerzo que hacemos Para poder cumplir con lo que nos pide Creo que a lo largo del torneo Hemos tenido muy buenos partidos Hemos sido superiores Creo yo en la mayoría Pero bueno, es algo muy lindo estar viviendo esto Con esta camiseta Que para mí es algo muy especial Porque es un club que me dio mis primeras herramientas Y bueno, esto quizás es un poco Eso que tenía ganas de devolverle al club desde mi parte La última y vamos con Gus Arrancaste por la izquierda Después un poquito que bajaste más a volantear Después en el segundo tiempo saliste por derecha ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué fueron buscando? Sí, Diego Es muy bueno que Diego vea esa faceta a mí Que puedo jugar por varios sectores A mí me da mucha confianza Quizás en el primer tiempo En los primeros minutos No me sentí tan cómodo ¿No entrabas en contacto con la gente? Sí, sí El partido arrancó con mucha intensidad Creo que también hay que darle mérito a Kevin Que me ganó los primeros duelos Y de paso se ha dicho que También quiero felicitar a Argentinos por el partido que hizo Y porque creo que se merecía estar en esta semifinal Pero bueno, creo que con el correr del tiempo y el desgaste Fuimos acomodándonos mejor Y como te dije recién A partir de la expulsión pudimos manejar mejor la pelota Gustavo Alexis, te saludo a Gustavo López ¿Cómo te va acá en la cabina? Te felicito Te pregunto, ¿por qué saliste? ¿Estabas cansado? ¿Pediste el cambio? ¿O es una variante táctica? No, no sé Pregúntale a Diego Ah, le voy a preguntar a Diego Porque me sorprendió Estaban bien ustedes Estaban dominando el medio Y de repente Bueno, te saca a vos Venías recién de hacer el gol Retegue, había hecho la jugada del gol Sí, sí La respuesta, listo Fenómeno No, no La verdad que me sentía cómodo Tienes razón Pero bueno Se lo preguntamos a Martín en la próxima Claro El técnico habrá visto un movimiento O algo que necesitaba el partido Y habrá hecho los cambios El gol, contame La enganchaste justo Porque estaba viendo la repetición Retegui primero marca bien el pase Zavala Le pone una asistencia maravillosa Y él no se apura Hace un movimiento primero Amagando Y después sí Tira el centro para que lleguen ustedes Y te queda un poquito atrás, ¿no? Sí Sí, creo que hay un desvío En un jugador argentino Que me obliga quizás A dar un pasito para atrás Bueno Es una jugada que ensayamos bastante Que lo teníamos hablado De que Mateo vaya Vaya a los espacios Y con estas persecuciones Quizás Esos huecos Iban a quedar para nosotros Para los volantes Para que rompamos por dentro Y bueno Cuando veo que Mateo Hace esa diagonal Yo trato de De insertarme como nueve Y la verdad que se tomó La aguantó Se tomó un tiempo de más Y la finalizó muy bien Y bueno Por suerte Me cayó a mí Y la pude definir La última, Alexis El partido de Racing Boca ¿Lo vieron en el hotel Todos juntos O por separado? ¿Cómo fue? ¿Y qué te pareció el partido? ¿Qué te parece Boca como rival? Sí El partido No, lo vimos muy poco Lo cargábamos al profe ¿No lo vieron? No Porque nos hizo entrenar a la tarde Ah, bueno Y mientras Mientras entrenábamos Estaba jugando ¿Qué puntería? ¿Qué puntería el profe? Dos horas eran Les pedimos ahí A los muchachos del estadio Si lo podían poner en la pantalla Pero no No nos dieron bola Bueno Lo van a ver en la semana Entonces Sí Analizaremos el partido Más que nada Obvio A Boca Que lo habíamos enfrentado Hace poquito Pero creo que En este momento Tenemos que permitirnos Disfrutar 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 de esta semana Porque Es algo que no se logra Fácil Y este grupo Se lo merece La verdad Te felicito Y ustedes despiden A Alexis Castro Chicos ahí Con una noticia Gustavo Porque esto es Pronto de confirmarse Pero Ya está conversado Seguramente Para algún familiar Muchos de estos hinchas Van a estar allá Domingo Cuatro de la tarde La final Domingo a las cuatro De la tarde Va a ser la final Si pudieron Con River Mínimamente La ilusión está ¿O no? Dejame disfrutar Esta semana No quiero pensar En el partido Por ahora Domingo Cuatro de la tarde Perfecto Buenísimo Buenísimo Para que los familiares Ya se vayan acomodando Exactamente Bueno Alexis Muchas gracias Muchas gracias Le borra la sonrisa No se le borra Va hablando Y te va contestando así La mejor información De Tigre En la web La tenés solo En Tigre Edición Edición digital La web del matador Audios, videos, fotos Y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión Laść ждación digital Esta temporada Esta temporada CC por Antarctica Films Argentina